Buenas tardes Bienvenido a Kumpa Burger, ¿Puedo tomar tu orden? Sí, sí ¿Qué vas a querer, gallo? Una de esas de pollo, tío ¿Tienes un chicken burger? ¿Un chicken burger, con todo en él? ¿Porque si tienes only? No, yo nada de eso No, no tiene only, gallo ¿Quiere una chicken burger nomás? Tiene Facebook, tienes Instagram, ¿no? Ya, y TikTok Pero only no tiene I can't hear you, but you wanted one chicken burger? Yes, one chicken burger, for my nephew Ok, does your nephew want everything on it? Yes or no? Dile que sí Que sí Mustard and mayo? No, no, ya es junio, gallo No es mayo Estamos en junio No, no, no Mustard and mayo ¿Tienes miedo? Porque sí, ¿tienes miedo? ¿Miedo al monster? No, no No, no No, no No, no ¿Tienes miedo? Sí, miedo al monster no Medio al monster no tiene No, 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 gallo Y me quiere uno Unas french fries You know So you want the meal You want the meal You want the meal Cheeseburger Cheeseburger for me Ok, one chicken burger, everything on it Mayo y mustard And a drink? For that order? No, no mustard gallo Monster no ¿Quieres spray? Spray? Sí Spray no mustard The chicken burger with everything on it though ¿Que se te llama Neto? No No, él se llama Cuenches No, ok, pero Soda Sí, sola Nomás Con poquito hielo Sprite 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 Chicken burger, everything on it With Sprite Large Medium Or Small ¿Que la tenis piquilla? ¿O la tenis grande? No Pues ya le digo que le importa No Eh, you don't care Uh Large is Two dollars more Small is Regular price ¿Que es crazy? Que si traes Que si traes Que si traes o no traes Pues por la tarjeta Este Este I pay for Cash Cash I'll put you large Ok And What else did you want? Two No one Two So you want two burgers What's the second burger? Oh The second burger Eh Es que No se escucha bien Este 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 Tienes este Big Red Grande Grande Rojo Si tienes Big Red Grande No, just Big Red Regular Big Red We get Big Red We get